¡Hola jirafas del espacio! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy con un asistente nuevo, mi mascota. ¡Preséntate George! Hola, me llamo George, asistente número 2 de este Pancho Griega T, y yo diré con Pancho las curiosidades de este vídeo. ¡Número 10! Bob Esponja iba a llamarse originalmente Spongeboy. ¡Número 9! El personaje genera 8 mil millones de dólares de ganancias en merchandising al año. ¡Número 8! Bob Esponja es la serie de mayor audiencia en la historia de Nickelodeon. Número 7. También es el programa con mayor distribución a nivel mundial de MTV Networks. ¡Número 6! El actor que hace la voz en inglés de Bob Esponja también trabajó en la vida moderna de Rocco y CatDog. Número 5. Varias celebridades aparecieron en el programa porque sus hijos son fans de la serie. Número 4. Ernest Pornheim fue el actor invitado que más veces estuvo en el show. Número 3. Bob Esponja fue nominado 6 veces a los premios Ellie, pero solamente ganó en dos ocasiones. Número 2. Calamarlo es un pulpo, no un calamar. Número 1. El restaurante Crusty Crave es en realidad una trampa para las nostas y tienen la misma forma. Número 4. Muy bien jirafas, ahora vamos con los saludos. Bueno jirafas, este ha sido el video de hoy. Si les gusto no olviden de suscribirse y activar la campanita. Para no perderse ninguno de mis videos, recomendarme con sus amigos que la verdad eso me ayuda bastante. Seguirme en mis redes sociales, darle like y comenten lo que quieran. Chau. Música Música ¡Suscríbete!